Y la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, firmó el convenio con la Corporación Opción Legal para Desarrollar el Programa de Asistencia Legal y Brindar Atención a la Población con Necesidad de Atención Internacional en el Departamento de Arauca. La Universidad Cooperativa de Colombia Regional Arauca firmó convenio con la Corporación Opción Legal para el Programa de Asistencia Legal a la Población con Necesidad de Protección Internacional en el Departamento de Arauca. En primer lugar, informar a toda la comunidad del lanzamiento del programa. Nosotros a partir del 14 de septiembre contamos con la presencia física de nuestro espacio en el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, ubicada en el barrio Unión. Les comentamos realmente nuestro gran logro con esta firma del convenio, precisamente para garantizar el acceso a derechos de la población que tenemos focalizada. Nuestra población, precisamente, es aquella que requiere de protección internacional y esta firma, digamos que en coordinación con la Universidad Cooperativa de Colombia, con ACNUR y con Opción Legal, es un gran paso para el Departamento de Arauca en materia de protección de derechos y finalmente garantías para las personas con necesidad de esta protección. Este convenio firmado se implementarán cuatro estrategias para garantizarle el derecho a estas personas. Nosotros tenemos planteadas cuatro estrategias que están compuestas precisamente y elaboradas para garantizar el acceso a derechos, dentro de ellos se encuentra asistencia legal, tenemos igualmente las jornadas de formación, por otra parte tenemos lo que es relacionado con coordinación y finalmente lo que es monitoreo y evaluación. En asistencia legal entonces tenemos la presencia de nuestro espacio físico, como les comentaba en el barrio Unión, por otra parte también tenemos lo relacionado con las jornadas descentralizadas que se están previendo y que se están planteando con compañía precisamente de los estudiantes y por la estrategia de formación tenemos siete, a la fecha de septiembre, o sea de julio a septiembre de este año, tenemos ya planteadas siete jornadas de formación que se realizaron con los estudiantes que pertenecen al programa y adicional a eso garantizar la presencia real de procesos de formación que sigan siendo continuos hasta la finalización de este semestre que es lo que lleva planteado el convenio. La socialización de este convenio estará implementado por diez estudiantes que fueron seleccionados por el consultorio jurídico de la universidad. La socialización y el acompañamiento realmente está brindado principalmente por diez estudiantes que fueron seleccionados por el consultorio jurídico de la universidad cooperativa, estudiantes de último semestre de derecho y que precisamente tienen todos los conocimientos y la experiencia necesaria para brindar una asistencia legal real, porque lo que se pretende principalmente con el programa es garantizar esa asistencia gratuita para la población que requiere acceder a derechos en materia de protección internacional. En el departamento de Arauca se está vulnerando muchos derechos como laborales, educativos y sobre todo en la salud. Es evidente que en el departamento de Arauca se están evidenciando mucha problemática en materia de derechos laborales, en materia de salud, en materia de educación y en materia de niños, niñas y adolescentes. Es una prioridad que tiene principalmente el programa atender en este sentido a esta población y que adicional a eso se puedan identificar exactamente cuáles son las problemáticas para atender directamente el foco de las violaciones de derechos. También es importante tener en cuenta que el día de hoy a las nueve de la mañana se llevó a cabo el evento de socialización con las entidades públicas, quienes se comprometieron y manifestaron abiertamente su compromiso con el programa, lo que nos garantiza a nosotros realmente un acompañamiento efectivo y un compromiso real por parte de la institucionalidad de Arauca. Este convenio es para la población migrante, poseer un departamento en zona de frontera, pero las personas colombianas también se podrán beneficiar. Bueno, en general es población migrante, lo que pasa es que el proceso para identificar cuál es todo el tema de protección internacional va ligado a población migrante que se está en estos momentos movilizando, que puede ser nacional colombiana o que puede ser nacional de otro estado. Claramente por ser un departamento de frontera verificaremos muchos casos directamente relacionados con población venezolana, pero lo que estamos también informando y promulgando por medio de estos procesos de divulgación es que también la población colombiana que requiera atención puede acceder al consultorio, porque son personas retornadas y son personas que están regresando nuevamente a nuestro territorio y que requerirán igualmente de atención y de protección internacional. Los interesados podrán acercarse a la sede de la Universidad Cooperativa que está ubicada en el barrio Unión del municipio de Arauca.